Vamos a pasar ahora con Jessica Pérez y los temas médicos del día. Gracias. Es muy tentador cuando estás embarazada comer en exceso, pero aumentar demasiado peso durante el embarazo puede tener consecuencias de por vida para el peso de su hijo. Según un nuevo estudio en la revista médica The Lancet, las mujeres que aumentan mucho peso cuando están embarazadas son más propensas a dar a luz a un bebé con sobrepeso. Los expertos dicen que un bebé con sobrepeso muchas veces crece y se convierte también en un adulto con peso de más. Y tener sobrepeso pone a la gente en mayor riesgo de sufrir problemas de salud como diabetes y enfermedad cardíaca. El estudio observó a más de medio millón de mujeres y más de un millón de niños. Ahora, para descatar que un niño está predispuesto a tener sobrepeso simplemente por genes que heredó de sus padres, los investigadores estudiaron a mujeres que dieron a luz a dos o más hijos. Ellos examinaron diferencias en la cantidad de peso ganado por la misma mamá con cada hijo cuando se embarazó para ver si esas diferencias afectaron el peso de cada niño. Los investigadores encontraron que las mujeres embarazadas que aumentaron más de 50 libras tenían más del doble de probabilidades de dar a luz a un bebé con sobrepeso que las madres que aumentaron no más de 20 libras durante el embarazo. Los bebés nacidos de las madres con sobrepeso pesaron por lo menos 8 libras y media. Expertos afirman que necesitan nuevas estrategias para educar a las mamás sobre la importancia de un aumento de peso saludable durante el embarazo. Esto fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo.